Olga Moreno se ensaña con Rocío Carrasco, la mayor humillación que se recuerda. Las redes sociales han recogido los datos de audiencia obtenidos por la diseñadora sevillana en Supervivientes, y los cosechados por la hija de Rocío Jurado, y Pedro Carrasco en el estreno de la docuserie, y en el Sálvame Media Fest. La guerra televisiva entre Rocío Carrasco, y Olga Moreno continúa más viva que nunca. En las redes sociales, los seguidores de una y otra han debatido sobre las audiencias que ambas cosechan en los distintos programas en los que colaboran o participan. En el caso de Olga Moreno, que participa en Supervivientes, ha conseguido un mayor porcentaje de audiencia que los programas en los que participa Rocío Carrasco, que han sido recientemente el estreno de En el nombre de Rocío y Sálvame Media Fest. Datos de audiencia de Supervivientes. La última vez que Olga Moreno participó en el programa de Supervivientes fue el pasado 21 de junio, en Tierra de Nadie. En ese día, el programa consiguió liderar la noche con relativa tranquilidad, sacando más de seis puntos de share al segundo en el ranking. Concretamente, obtuvo un 18,3% de share, creciendo respecto a la semana anterior, y teniendo un millón 682 mil espectadores. Las apuestas de las demás cadenas eran inocentes en Antena 3, con un 12,2%, y menos del millón de espectadores y la noche de, que fue la tercera opción más vista de esa noche, pero a una amplia distancia respecto a las dos anteriores. Supervivientes es uno de los programas estrella de la cadena. Esta semana, Supervivientes, Tierra de Nadie también lograba ser lo más visto del martes por la noche, aunque bajando tres décimas en el porcentaje de share respecto a la semana anterior. Este martes, el programa de Telecinco conseguía un 17,8% de share y un millón 600 mil espectadores, superando a Hermanos, la telenovela turca de Antena 3, que se quedó en un 14,2%, y en un millón 600 mil espectadores y a la noche de, que sigue bajando. Datos de audiencia de En el nombre de Rocío y de Sálvame MediaFest. El 17 de junio de 2022 Telecinco estrenaba En el nombre de Rocío, la nueva docuserie sobre la que Rocío Carrasco va a hablar sobre su familia, y los motivos que le ha llevado a distanciarse de parte de ella. La serie se podrá ver integra en Mi Teleplus, pero la cadena emitió los dos primeros capítulos en abierto. Ese día, la docuserie también conseguía liderar la noche del viernes, esta vez teniendo un rival muy fuerte como la Voz Kids. En el nombre de Rocío tuvo una media de un millón y medio de espectadores, lo que se traduce en un 17,9% en share. Si lo comparamos con la Voz Kids, el programa de Antena 3 conseguía un millón 475 mil millones de espectadores. Al ser de menor duración el programa, consiguió un porcentaje de share de 15,8%, manteniéndose en la media que ha obtenido durante toda la temporada. En el caso de Sálvame MediaFest también ha conseguido ser lo más visto de la noche, pero con menos diferencia que sus competidores. El primer programa de Sálvame MediaFest obtuvo un 14,7% de share y un millón 500 mil espectadores. Ayer, en el segundo programa, Sálvame MediaFest bajaba un poco estos datos, descendiendo a un 12,2% y un millón 200 mil espectadores, reduciendo considerablemente su ventaja con la segunda opción más vista de la noche, que fue ACIP, alta capacidad intelectual en Antena 3. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que puedes suscribirte, comentar y activar la campanita. Un saludo y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.